Bueno, estamos con Franco Stupasuk en Premier Padel Loja. Franco, acabas de ganar tu segundo, no, tu primer partido del torneo, ¿cierto? Primero, primero. Primero y buenas sensaciones, ¿cierto? Sí, muy buenas, muy buenas. La verdad que necesitamos debutar, necesitamos entrar en pista con buena sensación. Bueno, Franco, 50 preguntas, esa no valía, así que empiezo ya por nombre completo. Franco Stupasuk. ¿No tienes segundo nombre? Hernán, sí. Ah, perdón. Franco Hernán Stupasuk. Sabía yo. ¿Cómo te presentas ante alguien que no conoce el Padel? Imagínate, el padre de tu novia no tenía ni idea de qué es el Padel, ¿cómo te presentas? Y mira, me llamo Franco y yo respeto todo lo que pasó en la historia de España y tal, así que por lo general digo Stupasuk por las dudas. Después ya una vez que entramos en confianza, vamos. Franco, ¿la rutina prepartido que tienes, cuál es? Una muy buena entrada en calor, voy primero a la bici, luego a la cinta y luego me pongo a hacer un poquito de planchas, de abdominales y después empiezo a hacer movimientos ya con la pala y con alguna que otra goma. ¿Qué haces en un torneo si has perdido? Mirar vuelos para volverme a mi casa e intentar coger uno el más pronto posible. ¿Qué haces si has ganado? Atendemos la prensa, duchita, estirar, fisio. ¿Sin celebraciones grandes? No, 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 mantenemos siempre porque viste, el deporte es así, hay que mantenerse un balance medio. ¿Cuál es tu victoria? Ojo. Era. Tal cual, eh. Fundable. ¿Cuál es tu victoria más alegre, Franco? La del Premier de Mendoza. ¿La del Premier de Mendoza por? ¿Por ser en Argentina? Porque estaba en mi familia, porque fue una final de tres horas y pico, estuvieron mis amigos y terminar de ganar y ver a mis padres ahí llorando, fue lo máximo. ¿Tu derrota más triste? Me lo preguntaron recién, mirá, alguna final que he perdido, no me gusta perder finales la verdad, ya que estoy ahí prefiero ganarla. ¿Cuál es tu mejor tiro? Yo lógicamente diría uno. Es más en suspensión. ¿El es más en suspensión? Sí, la gente se piensa que el rulo, pero el que más me gusta a mí es el es más en suspensión. ¿Cuál es el que más entrenas? Entreno bastante la derecha. ¿La volea? No, no, la derecha del fondo, porque tengo muy buen revés, pero tengo muy pasada la cara, entonces para ser la derecha cambia empuñadura. Entonces eso es más difícil para mí golpear. ¿Cuál es tu peor tiro? ¿Puede ser ese? La derecha. ¿Alguna vez has robado una bola a conciencia? No, después la he visto en video y digo... ¡Epa! ¿Qué pasó, Fernando? Puede ser de época de menores también, ¿eh? No, alguna que otra que una vez saqué una bola por la puerta y pareció más mala que buena, pero era la bola. Digo, esta es mía, esa no me la quita nadie. Entonces esa, ponemos esa, ponemos esa. Venga. ¿Qué tal con el inglés, Franco? Y mirá, tengo la aplicación de Duolingo, mi novia me enseña y voy cuando estoy en viaje, me meto ahí firme. El año pasado con Pablo estuvimos a full con la aplicación. ¿Te ves número uno en tu carrera? Sí. Sí, sí, confío plenamente, ciego. ¿Qué prefieres, campeón del mundo o número uno? Número uno ya, campeón del mundo ya fui, fue en la selección argentina, lo vi. ¿Jugador que más te cuesta enfrentarte? Un Arturo Coelho, por ejemplo, sí, que es bastante alto, te limita en algún que otro tiro. Pondría jugadores de parte de abajo, ¿eh? Pondría un Martín Piñeiro, que no sé dónde va a tirar la pelota. Como dice, tiene una técnica especial. Es un jugador que te sorprende siempre, no sabes qué va a ser. ¿Lugar más impactante donde has jugado al pádel? Mirá, en Egipto, en las pirámides, se dice una exhibición ahí, entramos en camellos, me acuerdo, todo como rapidía, sí, eso fue algo que piel de gacha china, o sea, increíble. ¿Ves el torneo cuando te han eliminado? No, desaparece de la faz de mi cerebro el torneo. Sí sé, después veo algún video. No, obviamente, obviamente. ¿Jugador con el mejor remate? Tapia. ¿Y con más magia? Lebrón. ¿Mejor consejo de tus padres, Franco? Eh, que sea buena persona y que contagie con buena energía las demás personas. Último capricho que te has comprado y cuánto te ha costado, eh. No tengo, vos sabés que no tengo grandes cosas. Algo ha habido. Una zapatilunita. Una PC gamer de 1.100 euros. Para jugar, sí, sí. Para streamear, que vaya fluido. Sí, sí, sí. Y, viste, vos sabés. Claro, claro, claro. ¿Cuántas veces has estado enamorado, Franco? Enamorado y... Tres, cuatro veces. Sí, más o menos. Tengo 26. No está mal, ¿no? Está bien, ¿no? Espero que no se nos olvide ninguna. Dime tres valores de ti como persona. Me considero buena persona en... En casi todo. A ver, soy muy competitivo. Me gusta... Me gusta cada desafío. Afrontar cada desafío. La verdad que es lo que más me gusta. Pero... Soy muy leal. Leal, o sea, si vos sos mi amigo, yo voy a muerte con vos. No te fallo. ¿Cuál ha sido el último problema que has tenido ajeno al padre? ¿Se te ha podido romper una tubería? ¿Se te ha roto el coche? ¿Qué ha pasado? Se me rompió... No sé cómo le llaman a ustedes. Nosotros le llamamos el calentador este de agua. Sí. Me marcaba F28 y tuve que llamar. Llamé. Y me dice, el que te envíe alguien vale 50 euros. Y yo, bueno, bueno, necesito solucionar algo. Porque el frío que hace en Madrid ahora... Y yo, mandamelo. Me lo mandaron y tal. Y me dice, no encuentro solución. Va a tener que venir otro. Me cobraron 100 euros. Y no me arreglaron nada. ¿Por nada? Ciego. Re caliente. ¿Cuál es tu manía más rara, Franco? Entro siempre con el pie izquierdo. ¿El izquierdo? La cancha o... Sí. Siempre voy por el lado izquierdo. O sea, yo siempre sería jugador de revés. No sé por qué. Siempre me tiraste. ¿Qué prefieres? ¿Pista rápida o lenta? Lenta. Tengo estado físico para aguantar. ¿Principales aficiones fuera del pádel? Yo me sé algunas. Sí, sí. Jugar a los juegos. Free Fire. Ese que me gusta. Me gusta mucho la pesca. Me voy de pesca siempre que puedo. Me gusta mucho la naturaleza. Los animales. Me encanta eso. Y Naruto, puede ser, también. Sí, Naruto. Naruto. Dragon Ball Z. Ataca a los titanes. Nada, sí. Me vi. Tengo la figurita. Harry Potter. El señor de la anisa. Tengo todos los popos. Sí, sí. ¿Cómo se llaman? Los popos, ¿no? Los Funkos. ¿Serie que estás viendo ahora, Franco? Sucesor designado en Netflix. Me vi bastante, así que... ¿Estás leyendo algún libro? Sí, estoy leyendo Sapiens ahora. Buen libro. ¿Jugador con un estilo más parecido al tuyo? Mario del Castillo. No sé, por ahí un poco Lebrón, que se juega muy estirado. ¿Viste? Juega las transiciones de atrás para adelante. Sí, más o menos. Dime tres jóvenes en el pádel que consideres que van a romperla. Claro. Bueno, Yanguas. Puede ser uno. Arroyo. Es una pareja muy explosiva. De hecho, juegan juntos. Y después el Oveja. Me gusta mucho. Es un gran amigo. Creo que tiene potencial para seguir explotándolo. No sé qué edad tiene. Igual creo que tiene un poquito más de 20. Tiene 23 o así. Pero bueno, más o menos. Bueno, me sirve. No, que está en el equipo ahora. Justo. Para desconectar y recargar pilas, ¿dónde? Imagino que sea la respuesta. No, en mi casa escuchando Cumbia Villera, que me gusta mucho. ¿Pero en Chaco o en Madrid? No, si puedo estar en Chaco, voy a estar en Chaco. ¿Te consideras un jugador mentalmente fuerte? Sí, muy fuerte. Si te digo jugar al pádel, ¿piensas en trabajo o en divertirte? En las dos cosas. Antes tenía así unas controversias en mí mismo. Que empecé a no gustarme tanto el pádel porque se convirtió en un trabajo. Y después me di cuenta, no, que juego mejor cuando lo disfruto. ¿Y pensaste en dejarlo? Sí, alguna que otra vez sí. La verdad que en algunas... Pero nada, no. En eso no... No soy tan valiente en eso. Es un boludo, mejor dicho. Bueno. ¿Cuál es la última locura que te ha ocurrido por el crecimiento del pádel? ¿Que te ha hablado Barack Obama por Instagram o qué ha podido pasarte? Me han hablado jugadores de River y de Boca. Que siguen mucho el pádel. Y tengo un amigo en Boca y yo soy de River, ¿viste? Y cada vez que le gana Boca a River, le escribo, ¿viste? Pero las felicitaciones son frías como un hielo. Pero bueno, él lo sabe y no pasa nada. ¿Con qué personalidad te gustaría compartir un café? Con Ronaldinho. ¿Ronaldinho? Uh, ¿sigues la Kingsley? Con el unido del fútbol. Ah, vale, vale. Pensaba que era por la Kingsley. No, 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 no. ¿Mejor amigo dentro del circuito? Puede ser el oveja, puede ser el capitán, Alex. Sí. Pablo, pero bueno, Pablo tiene otra edad. ¿Qué te gustaría aprender en la vida fuera del pádel? El idioma. No solo el inglés, sino tener el polaco, que tengo pasaporte polaco y tengo que saber polaco. Pero bueno, ahí nos metemos en el Cruzex. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Como un deportista que no se rinde nunca. ¿Antes de irte a dormir, siempre? Leo. ¿Qué te dices a ti mismo antes de un partido grande? Disfrutar. Eh, tener fe y amor al deporte. ¿Partido con más nervios que hayas jugado en tu vida? El primer partido, cuando volvimos con Martín, que fue el Mundial anterior, vamos a entrar a Brasca. Sí, ahí estaba nervioso. Estaba nervioso por la vuelta con él, por la relación que nos tenemos. Demasiado respeto entre los dos y había mucho nervio. ¿Y ese respeto se ha perdido un poco ahora, que estáis juntos? Sí, porque ahí fue como demasiado crudo, ¿viste? Nos mandaron a un partido de una, que igual compartíamos habitación, siempre en los Mundiales compartimos habitación con Martín. Es que él se va a otro lado y tal. O sea que más o menos lo esperábamos que iba a pasar, pero bueno, hasta que no pasó, hasta que el capitano daba la orden de jugar juntos, ¿viste? No lo pensás. Esa noche anterior fue así. Franco, ¿de qué partido te gustaría tener una venganza? Del partido hace poquito, contra Ale y Juan. Tuvimos set arriba, podíamos haber incluso vuelto en el segundo set más rápido, que no se nos hayan ido tan rápido y tuvimos que recuperar. Y bueno, ya después fue un que caiga para cualquier lado. ¿Qué consejo le darías a tu yo mismo de 15 años? No le reprocharía nada, sino que sea profesional, que luche por su sueño y que no deje nunca al padel. ¿Algo que la gente no vea de ser deportista profesional? ¿Que la gente no tenga en cuenta? Los viajes. Los viajes, uno cree que llega, por ejemplo, ahora competimos en Doha y el miércoles que viene tenemos que jugar en La Rioja. Llegar hasta La Rioja no es llegar a Miami o a Madrid. Tienes que ir a Buenos Aires, de Buenos Aires coordinar un vuelo. Hay dos vuelos, solo uno de la mañana y el otro de la tarde, que nosotros llegamos a la mañana, tenemos que tomar de la tarde. Eso no es tan sencillo. ¿Modelo de Tupala? Electra, ST2. ¿Número de overgrips? Uno solo. Quito el original. Antes jugabas con 4 o 5, eh. Antes jugaba con 3 y, no sé, me costaba más agarrarla. Yo siempre le doy un par de vueltas más acá, ¿cómo hace el franco para ponerlo? Nada, simplemente darle un par de vueltas más y ya está. Hay muchas piezas. ¿Con qué peso juegas? 3,75. ¿Podrías dar algo más de ti para ser mejor jugador de padel? Sí, sí, sí. Yo creo que siempre se puede aprender de cosas y ser más constantes, yo creo, en un calendario tan largo. Pero bueno, es difícil. Pero bueno, siempre uno intenta hacerlo. Y la última, Franco. ¿Qué le dirías a Enrique Corcuera, si pudieses? Muchísimas gracias por todo. Pues con eso lo dejamos, Franco. Muchísimas gracias. Dale, papá.